La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-3160-873, bostonmedical.com.co Copacabana suspendió al gerente del hospital Santa Margarita de ese municipio para investigar denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos. El personero encargado de Copacabana aseguró que la suspensión del gerente Rafael Sandoval es por tres meses y se trata de una medida provisional mientras se adelanta la investigación. Médicos y personal administrativo denunciaron en días pasados falta de pago y despidos injustificados.